¿Alguna vez les han hecho creer que son menos por ser mujeres? Normalmente las mujeres solemos caer en estos estereotipos en los que nos dicen de que, pues, simplemente por serlo ya no pueden hacer nada más, ¿no? Bueno, argumentando que solo servimos para actividades que no requieren de mucha capacidad intelectual o básicamente cosas de las cuales no se nos debe reconocer el trabajo. Una parte de esto es la ciencia. Es por eso que el día de hoy Elena y yo, Sofía, queremos tomar estos minutos de esta conferencia para hablarles sobre las mujeres en la ciencia, sus aportaciones y sobre todo el empoderamiento femenino. Bueno, como saben, la ciencia es una actividad humana que intenta comprender los fenómenos sociales y naturales y con este conocimiento intentar mejorar la calidad de vida de la sociedad. Pero no solo esto, también es un modo de expresar tu curiosidad, tu creatividad y tu espíritu crítico. Sin embargo, a lo largo de la historia, la ciencia ha sido un campo dominado por hombres. Un campo en el que se les ha relegado a las mujeres y se nos ha puesto en un segundo plano, ignorando nuestras atribuciones, negando nuestras oportunidades y sobre todo discriminando nuestras capacidades. Esto ha supuesto una gran pérdida no solo para la ciencia, sino también para la sociedad, porque se les ha privado de la diversidad, la riqueza y el potencial que las mujeres aportamos al conocimiento científico. En la actualidad, ocupamos el 33% de los investigadores en el mundo y solamente el 12% en las universidades científicas mundiales. En México, representamos el 43% del Sistema Nacional de Investigadores y el 39% del personal investigador. Como podemos observar, esto no es el 50% de lo que las mujeres deberíamos representar. Pero a pesar de estas barreras, hay mujeres que han logrado destacar en el ámbito científico, demostrando su talento, su perseverancia y sobre todo su pasión por el descubrimiento. Mujeres que han dedicado su vida a la investigación y han hecho importantes aportaciones como lo pueden ser en la física, la biología, la matemática, la astronomía, la medicina, la informática y la ingeniería. Mujeres como Hipatia de Alejandría, quien fue considerada la primera científica de la historia. Ella fue una filósofa y una matemática que dedicó su vida a enseñar geometría, álgebra y astronomía en el siglo IV. Mujeres como Caroline Herschel, quien fue la primera mujer en descubrir un cometa y tener un salario por su trabajo como científica en el siglo XVIII. Mujeres como Ada Lovelace, que fue la primera programadora de ordenadores en la historia y la primera en crear un algoritmo que fuera destinado a ser procesado por una máquina en el siglo XIX. Mujeres como Marie Curie, que fue la primera mujer en ganar dos premios Nobel, uno para la física y otro para la química por sus aportaciones e investigaciones sobre la radioactividad en el siglo XX. Mujeres como Rosalind Franklin, quien fue una biofísica que contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN gracias a sus imágenes de rayos X en el siglo XX. Mujeres como Katherine Johnson, quien fue una matemática que calculó las trayectorias de los vuelos espaciales de Estados Unidos en el siglo XX. Mujeres como Rita Debbie Montalcini, que fue una neurobióloga que descubrió el factor del crecimiento nervioso y ganó el premio Nobel a la medicina en el siglo XX. Mujeres como Jane Goodall, que fue una primatóloga que ha dedicado más de 60 años al estudio de chimpancés en África en el siglo XX y XXI. Por mencionar algunas, estas son solo unas de las muchas científicas que han hecho historia y que han cambiado la forma en la que vemos el mundo. Personas que han sido inspiración para nuevas generaciones de niñas y jóvenes, que sueñan con ser científicas. Estas mujeres llegaron para marcar un antes y un después a la humanidad. Mujeres que han demostrado que no hay límites para su inteligencia, su capacidad y su creatividad. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar esta mentalidad en la sociedad? Como saben, a todas desde pequeñas se nos han inculcado estos roles de género que nos han hecho creer que no somos lo suficientemente capaces de hacer estas cosas llamadas cosas de hombres. Pero no solo podemos romper esos estereotipos con nosotras mismas, sino también con la sociedad. Pero claro, no es fácil, porque la sociedad no cambia de un día para otro. Sin embargo, existe la deconstrucción, que es una manera de prevenir esos crímenes de odio en contra de las mujeres por razón de género. Y en cuanto a nosotras, a nosotras nos queda aprender sobre nuestro valor propio, quiénes somos, y aprender sobre nosotras mismas y quiénes queremos ser. Pero esto no se trata de ser mujeres y decir soy mejor que cualquier otro hombre o cualquier que otra mujer, porque esto no es sobre competencias. Las mujeres debemos aprender a ser sororas y debemos aprender sobre la sororidad entre las mujeres. Nosotras somos aquellas que merecemos espacio y representación en la sociedad. Debemos también aprender a dar oportunidad a todas esas mujeres a creer en ellas mismas, sobre todo por la responsabilidad moral que tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Somos y siempre seremos las mujeres de hoy, de mañana y de siempre. Somos lo que valemos. Y créanme que valemos mucho. Valemos cada segundo, cada minuto y cada hora de nuestra existencia. Somos las mujeres que pueden dejar una huella hoy y somos las mujeres que pueden ayudar a otras a creer en ellas mismas. Es por eso que hoy quisimos rendirle homenaje y reconocer su valioso legado. Pero también queremos hacer un llamado para seguir trabajando por una ciencia más equitativa, más diversa y más inclusiva. Una ciencia que reconozca los papeles fundamentales que las mujeres representamos en los áreas de la ciencia y de la tecnología. Una ciencia que promueva el acceso y la participación de las mujeres en cualquier área. Una ciencia que fomente las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, dándoles un apoyo constante. Una ciencia que celebra las contribuciones de las mujeres en las investigaciones, en la innovación y que se les dé un crédito que realmente se merecen. Porque por esta y más razones, creemos y estamos convencidas de que solo así la sociedad va a avanzar. Para dirigirnos a una ciencia más completa, más humana y más beneficiosa. Una ciencia que nos permita enfrentar los grandes desafíos que tenemos como especie y como sociedad. Una ciencia que nos ayude a construir un futuro mejor para todos y para todas. Una ciencia que nos otorgue el reconocimiento por nuestras capacidades y nos garantice un lugar en esta. Pero sobre todo, una ciencia hecha y representada por mujeres. Gracias.